Bueno, yo he presentado antes, es un auténtico pudo placer, tocarlo ahí, estoy en la montilla de Madrid. Con usted, que se da el cambio, con usted el palero Montero, ¡vamos! ¡Albajo, con el carbono! Nos vemos, muchas gracias. ¡Esto es navegando, vamos! ¡Albajo, con el carbono! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Nos vemos, os dejamos de la精uera. Por tanto, vamos a hacer un poquito como vosotros. ¿Vale? Levantad las manos, luego nos buscáis por ahí las redes, se los han amado para bien. Y bueno, muchísimas gracias. Me cabrón, peinados un poquito, ¿eh, eso? ¡Gracias!